Ay, y es una lástima lo de las gradas vacías. Ay, pues sí, la verdad, Hamilton también está afectadísimo. No están los fans, Bono, mira qué pedazo de gradas, mira qué pedazo... Volverán, Luis, ya volverán, ya volverán. Yo es que ahora echo de menos el calor de mis fans, ¿sabes? ¿Tus fans? Nah, yo qué sé, si era por darle dramatismo. Bueno, Nico, ¿todo bien? Sí, bueno, estoy un poco incómodo con el asiento, pero bien. Oye, yo no conozco este coche, o sea que me tienes que echar una mano con el volante. Sí, sí, bueno, en el volante está toda la información que necesitas. Cuando cambias de mapa de motor tendrás que presionar 5 segundos el botón de la izquierda y luego mover la rendija de la parte inferior para cambiar la configuración. En el botón de inmediato sirve también para cambiarlo de nuevo, pero no puedes pulsarlo a la vez. El reparto de frenas está puesto como quería Pérez, entonces si lo quieres cambiar, pues lo cambias, que no soy yo. Oye, por favor, ¿te importaría...? Yo quedé 5 segundos por detrás a todo esto. El tráfico, espera, el tráfico, cuidado con el piano de la curva 11 que evita los límites de pista. Yo quedé 2 segundos detrás, tienes que arrancar ya la vuelta. Ay, la virgen, Bono, Bono. ¿Qué pasa? Me he quedado sin neumático. Sí, venga, una más. Oye, que es verdad que voy a 3 ruedas ahora mismo. Y luego ganarás la carrera y dirás, uf, qué duro ha sido, madre de Dios, qué sufrimiento. A ver, que te parió, que he pinchado, que no voy a poder llegar a meta. Que sí, venga, vas allá por meta y me voy a tomar un café. ¡Bueno! Chicos, tengo muchos problemas, eh. Cuidado con Gasly detrás. Nada, sí, sí, ya me ha pasado. Luchan muy fuerte contra mí. Bueno, venga, aprieta, sigue, no te desanimes. ¿Te canto una canción? Preferiría que no, la verdad. Sí, es muy buena, es de una cantante mexicana. Dice, me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. No entiendo por dónde vas. ¿Qué ha pasado? Pues he trompeado. Vale, sin problema. Podio, tercera posición. ¡Vamos! Gracias a todos, gran trabajo, grandísimo trabajo. Vale, gracias. Macho, y ya está. Hombre, un poco de alegría. Vale, tomamos nota. Oye, nos están pasando en la recta como si no hubiera un mañana, eh. Esto está siendo un desastre. Vale, concéntrate en la carrera. Oye, ¿hay algún humano ahí? ¿O simplemente es un robot con respuestas automáticas? Si quieres, te paso con otro ingeniero. Por favor. Sepp, son o matía. No, 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 no. Mejor pásame al otro. Ah, pronto. Adiós. P1, Valdry. ¡Ja, ja! Yes. Gracias a todos. Y para todos los haters, a fregar. Miradme, por delante de Hamilton. Ahora, ¿qué? Botas 3.0 ha llegado. A ch***, hijos de p***, p*** la cabeza. P***, p*** esos de los co***. Hola, George. ¿Cómo lo llevas? Madre de Dios. La diferencia de velocidad entre esto y el Williams es bestial. Nah, solo un poquito. Solo un poquito, dice. Oye, que gracias a todo esto. Gracias por dejarme pilotar. ¿En serio? ¿No teníais como una especie de piloto probador? Sí, a ver, tenemos a Stoffel Van Dorn, pero le hemos encomendado otra misión. Hola. Hola. Porque esto parece que está vacío. ¿No había aquí un gran premio? Ey, hola. Que soy Van Dorn, que estoy aquí en Vietnam, como me dijisteis, sustituyendo a Hamilton. ¿Vietnam? Ostras, tío. Me olvidé decirte que cancelaron la carrera. ¿Qué dices? Estamos ahora en Bahrein, pero bueno, que a la próxima será. Pero vamos a ver, ¿cómo que a la próxima? Oye. Victoria, chico, has ganado el gran premio de Shakir. Muy buen trabajo, tío. Muy buen trabajo. Qué orgullosos estamos de ti. Ay, la emoción de ganar una carrera, ¿eh? Ya hablamos nosotros por ti, tranquilo. No, no, si no lloro por la victoria. ¿Entonces por qué lloras? Pues porque le quedaban 60 vueltas a estos neumáticos todavía. Tío, tú estás mal, ¿eh? Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy a dar. Vale, vale, que ya lo pillo. Smooth Operation. Grande, Carlos, gracias por estos dos años. Gracias a vosotros. Me echaréis de menos, ¿eh? Creo que más bien serás tú quien nos eche de menos. ¿Y por qué estás tan seguro de eso? No sé, tú dirás. Auguro, di essere felice, ma di più essere sano. Gracias a todos por estos años. Espero que os haya gustado esta canción sorpresa. Vale, tomamos nota. Vale, sí, puede que no sea lo mismo, pero es lo que hay. También echaré de menos a Lando. ¿Cómo está? Pues oye, ahora que lo dices, ¿dónde está? Carlos. Oye, ¿estás bien? Dame unos minutos, por favor. Oye, ¿estás bien, Román? Sí, sí, es que me he ido contra el muro. Bueno, ¿y vas a seguir o puedes ayudarme con esto? Nah, ahora te ayudo con eso. Creo que mejor no gastar el flashback que me queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!